Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Abeibo, ubicado en el occidente antioqueño. Aquí visitaremos a Glenda Moreno. Con ella hablaremos sobre la autoridad asertiva en la crianza mientras preparamos unas pastas hawaianas. Glenda. Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué más pues? Muy bien, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo va todo? Bien, súper bien. ¿Llevas mucho rato aquí esperando? No. ¿Poquito? Sí, poquito. Y que has estado aliviada, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios, la familia muy bien, claro. Está muy bien. ¿Y si vamos a hacer las pastas hawaianas? Por supuesto. Sí, yo nunca he probado pastas hawaianas. Yo he probado pizza hawaiana, pero pastas nunca. No, te va a encantar. ¿Te vamos a comprar las cositas de una vez? Vamos, dale. Ah, de una. Yo necesito que el clima se quede así. ¿Por qué va a encantar? Sí. Ok. Hawaiano, sin piñano, es hawaiano, ¿cierto? Claro. Porque aquí ya vamos las cositas, ¿cierto? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo aquí tengo bolsita para pasar. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Elena, ¿tú eres de acá de Aveiva? Sí, yo nací acá, pero entonces me fui la mayor parte de mi vida, la pasé fue en Chigorodón. Entonces volví y me erradiqué ya acá. Sí, o sea que eso jala la tierrita, ¿cierto? Claro que sí, eso lo jala uno. ¿Y con quién vives tú entonces? Aquí vivo yo con mi compañera y mis dos hijos. Ah, bueno, muy rico. Sí. O sea que ya estás establecida. Sí, ya estamos radicados acá. Bueno, ¿y será que alcanzamos a compartir con ellos las pastas? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Ellos están ahí en la casa? Nos están esperando. Vamos aquí. Buenas, ¿cómo están? Buenas. Muy bien, gracias. ¿Y usted, cómo está? Mucho gusto, Sebastián. Ya hizo. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto, Sebastián. Por aquí venimos a hacer unas pastas hawaianas. Ah, sí, puede así. Sí. Permiso. Sí, puede. Gracias. ¿Pilazo es para que coman ahorita? Bueno, yo decidí hacer estas pastas hawaianas porque me parece que es un plato colorido y muy divertido para los niños. Así no es como los platos de siempre que son simples, sino que así llaman más la atención y puede ser mejor para los niños. Listo, Glenda. Entonces recordemos qué es lo que vamos a utilizar para hacer estas pastas hawaianas. Claro, para hacer estas pastas hawaianas utilizaremos las pastas. El queso, el jamón, crema de leche, la piña en almíbar o puede ser también picada, ¿cierto? Ajá. Sal y aceite. Un poquito de aceite, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces a lavarnos las manos para que empecemos. A lavarnos. ¿Te parece? Sí. Bueno, entonces ya pusimos a calentar el agua para las pastas. ¿Ya me dices con qué seguimos? Bueno, podemos seguir con el queso, picando el queso. ¿En cuadritos? En cuadritos, sí. Bueno, yo creo que podemos ir utilizando esto. Entonces, tú me dices cómo hacemos para partirlo, ¿cómo te gusta? Cortamos el queso a la mitad. Y ya cada uno trabaja con su pedacito, ¿cierto? Ajá. Dale. Bueno, y cuéntame pues una cosa, entonces, ¿cuántos años tienen tus hijos? Bueno, mi niña, que es la mayor, tiene cuatro añitos. Ajá. Y el niño, que es el menor, cumple dos años ahora en febrero. O sea, se llevan como dos añitos. Se llevan muy pocos, sí. Ah, bueno. Casi lo mismo. ¿Y qué tal, juiciositos? ¿O cómo has ido como manejando con ellos esto del, digamos, de los límites, de las normas? ¿Cómo te ha ido? Yo quería conocer cómo Glenda ha logrado ejercer la autoridad y la disciplina en su hogar y de qué manera esto ha condicionado la forma como ella se relaciona con sus hijos. Es complicado porque son niños todavía pequeños, ¿cierto? Claro. Entonces, hay que tener paciencia y perseverar en eso. Ajá. Si ellos, desde por sí, pues como son pequeños, son muy tremendos. Pero hay que tratar de irlos llevando, ¿cierto? Estableciendo normas. Es que mira entonces que ellos, desde pequeñitos, que vayan cogiendo como las rutinas y se den cuenta que hay límites. Claro, porque es que hay que saber que nosotros, los padres, somos la primera escuela de ellos, ¿cierto? Donde ellos van a aprender, van a irse formando como personas. Entonces, nosotros tenemos que dar pie a eso, de ser un buen ejemplo y tratar de llevarlos. Claro que sí. ¿Cierto que sí? Sí, porque si los papás no les dan esas indicaciones, esas primeras normas, porque son los primeros de los que ellos van a aprender, pues ya después nosotros, ¿cómo vamos a querer? Pues que les enseñen todo eso por fuera. Ok, o no tanto eso, sino que muchas veces, ¿cómo va un hijo ajeno a hacerle caso a una persona diferente? Entonces, es que no sé, ¿cierto? Sí. No, no, si no les hacen caso a los propios padres, ¿cómo van a hacer para hacerle caso a otras personas? ¿Cierto que sí? Sí, por eso, pero muy rico entonces que tú estés como juiciosa. Y me imagino que estás haciendo cosas diferentes para cada uno, porque no se le puede exigir lo mismo, pues... Al de cuatro, al de dos, claro. Exacto, que están con edades tan distintas. Claro que sí, eso se tiene que manejar de dos formas más distintas, claro. Y entonces, ¿tú qué actividades haces con ellos? Pues sí, ¿qué les vas exigiendo teniendo en cuenta, pues, que mira que tienen edades diferentes? Uno apenas tiene dos añitos y la otra está por los cuatro años. Sí. Sí, al niño, por ejemplo, le exijo mucho, pues, que como que no pelee con la niña, porque no crea que porque está chiquito, ¿cierto? Y ya la más grandecita, pues, sí, ya entiende mal, uno le dice, mami, no le hagas esto al niño, o entregale este juguete, porque él está más pequeño y tal vez, ¿cierto? Él está muy pequeño y no entiende bien todavía. O como mantén todas las cositas organizadas, ¿cierto? Sí. Mantener todo limpio. Claro, también le enseño eso, de tener todo organizado, todo enorme. Claro, Lenda, es que la idea es que ellos se den cuenta también que desde pequeñitos ellos tienen responsabilidades, que las responsabilidades y las cosas de la casa no son solo de los adultos. Claro que sí. Yo, por ejemplo, le digo a la niña mía, mami, cuando salgamos, estemos, ya se haya terminado el día, que te quite los zapatos, ¿cierto? Si usted ve que están sucios, de una vez, usted sabe dónde se ponen, al lado del lavadero, encima del lavadero, pero que es allá, no va a juntarlos con los limpios, porque se ensucian también. Bien, entonces eso es como una regla que le enseño, pues una norma de que debe ser así, para que aprenda también a ser un poco más organizada, se haga. Claro, porque uno entiende que pronto ella está muy pequeñita y que puede no alcanzar el lavadero a lavarlos a ella, pero que su responsabilidad es llevarlos hasta ese punto. Sí, mientras ella, pues como que crece y ya sabe que tiene que hacerlo es ella ya, claro, vamos por partes, como dice, uno primero la enseña a llevar y luego que los lave. Luego que los lave. Claro que sí. ¿Cierto que sí? Yo creo que ya este queso quedó, ¿sí está bien? Sí, está bien. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tal si ya lavamos esta tabla de los cuchillos para que piquemos el jamón? Claro, y también podemos llevar el queso y la crema de leche a la nevera porque no se nos dañe. Ah, bueno, vamos a ver entonces. Si bien el jamón nos aporta proteína de buena calidad, este no nos va a proporcionar hierro y además es importante que recordemos que para su conservación normalmente se le adicionan nitritos y nitratos que pueden generar pues algunas consecuencias negativas para nuestro cuerpo. Y es por esto que nosotros recomendamos que su consumo no exceda las dos veces a la semana. Bueno, y entonces, ¿cómo te gusta que piquemos el jamón? En cuadros también, para que sigamos la secuencia. Eso, muy bien. Entonces también le hacemos así, miti, miti, para que no rinden. Sí. Y yo te pregunto una cosita, ¿cómo manejaron contigo esa autoridad cuando te estabas pequeñita? Porque ya me contaste tú cómo haces con tus hijos, pero ¿cómo hacían entonces en tu casa, tus papás, también eran así estrictos o cómo era la cosa? Sí, mi madre. Mi madre era siempre estrita. De ella más que todo lo aprendí. Era estrita, pero también corregía con amor, ¿sí me entiende? Aunque era estrita, tampoco era pues que a diario me iba a estar garroteando o algo. No, eso no quería decir eso. Sino que también era así, era muy organizada, que tenía uno que ser organizado. Entonces, mediante a ella fue que fui, sí, dando a conocer eso a mis hijos también. Entonces, tú ahora estás implementando eso que aprendiste con tu mamá desde el ejemplo de que se puede tener disciplina y autoridad, pero corregir con amor. Claro que sí. Yo, por ejemplo, le inculco mucho a la niña como el espacio también del niño, porque es pequeño, ¿cierto? Entonces, por decir algo, la niña a veces está viendo televisión con su sonido que a ellos les gusta, como un poquito alto. Entonces, llega la hora de dormir el niño. Entonces, yo le digo, mami, me hace el favor y le baja al televisor, porque el niño ya se va a acostar, ¿cierto? Entonces, como decirle, pero entonces hay que decirle también, ¿por qué? Porque es que usted sabe que todo niño pregunta, ¿y por qué? Entonces, hay que decirle, no, porque el niño ya se va a acostar y debe de respetarle ese espacio. Que no es simplemente decirle, como no, ¿por qué sí o por qué no? Exacto, porque muchas veces uno le dice, ah, ¿por qué sí? ¿por qué sí? Entonces, cuando uno le va a preguntar a ellos, es la misma respuesta. Ah, ¿por qué sí o por qué no? Entonces, hay que tratar de que ellos den una buena respuesta y así aprendan más. Claro, y entendiendo que eso va desde el ejemplo y entendiendo que nosotros como padres somos saludables, pues cuando corregimos con amor y cuando les explicamos el por qué de las cosas o el por qué de las recomendaciones que nosotros les damos a ellos, porque es que ellos entienden y en la medida que ellos sepan, pues, por qué nosotros les damos esas recomendaciones, mucho más fácil nos van a hacer caso y se van a dar cuenta que es por su bien. Claro que sí, es que así aprenden a ser mejores personas, aprenden para la sociedad, ¿cierto? Yo creo que el agua ya también debe estar hirviendo para que echemos las pastas. Claro que sí, ya está hirviendo. ¿Y las echamos solitas o le echamos qué? Primero, ¿qué tal? Le echamos sal y aceite para que no se nos pegue. Ah, bueno. Entonces, ya vamos de hecho. Vamos entonces. Sí. Bueno, Sebas, ya estas pastas están en su punto. Sí, ya quedaron bien. Sí, ya si no que las escurramos, le incorporemos ya lo que es la piña, la crema de leche y lo que picamos anteriormente. Lo que ya tenemos listo. Sí, lo que ya tenemos listo. Y ya ha servido entonces. Y ya ha servido, a Dios me gusta. Listo. Ya. Adiós. Vamos a ver qué tan queda. Claro. Eso se ve rico. Deliciosos. ¿Sí están ricas? Deliciosos. Pues porque yo nunca he probado patas con piña puestas y es la primera vez. Ah, no, es que ella es muy creativa. Hay cosas muy ricas. Pues eso, esto se ve como... Ahora se me imagino que le gustan mucho a los niños porque mira que tienen formas y colores. Claro que sí, el sabor también. Y también me gustan mucho hacer las manualidades. Sí, yo soy creativa para muchas cosas. Yo hago por acá. Sí, hago cortinas en reciclable. Me gusta mucho el reciclable. Qué tan rico, ¿cierto? Muy chévere uno poder reutilizar ese material y ayudarle al planeta un poquito. Claro que sí. Y es más, estoy haciendo unas cajitas organizadoras. Sí, son muy buenas. Te enseño a hacerlas. Y es fácil de hacer. Sí, sí que cuando terminemos de almorzar, las hacemos. Ágale. Sí. Ah, bueno. Listo, vamos y me lo enseña entonces. Listo. ¿Qué tal? ¿A ti sí te gustó? Está rico. Listo. 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 Mijos y mijas, ¿qué más todo? ¿Cómo va este nuevo año? ¿Cómo van, pues, los pronósticos para este nuevo año? ¿Ya están comiendo más frutas y verduras? ¿Ya se están riendo con más frecuencia? Recuerden que la salud comienza saludando, mijos y mijas. Y hoy el tema, pues ahí ya nos lo dijo mi querida amiga Andaveiva. Mejor dicho, disciplina asertiva y con amor. ¿Cierto? ¿Sabes que lo dije bien o lo dije más o menos? Yo una vez te saludo. ¿Qué más, pues? ¿Cómo va todo, mijo? Pues muy bien. Si sabes que lo dijiste, súper bien. Allí en Andaveiva fue una oportunidad como grandísima para poder aprender, para poder conocer. Yo nunca había estado, pues, en Andaveiva. Y además, mira, súper bien acompañada, una mujer muy cálida que nos abrió las puertas de su casa para contarnos, pues, de su historia y cómo ha acompañado a sus hijos en la crianza, pues, digamos, con disciplina, con autoridad, pero de una forma asertiva, de una forma cercana y con muchísimo amor. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Oiga, muy asertiva está esta muchacha, ¿no? Con la educación, con sus hijos, tan entregada. Si ven, mijos y mijas, es que no hay necesidad de ir a una universidad para uno ser bien disciplinado con la educación de los hijos, con la crianza de los hijos. Eso está acá, en nuestras manos, en nuestra creatividad, en nuestra mente. Así es. Claro que sí. Mira que es ese conocimiento que ella ha ido construyendo a partir de su experiencia. También, pues, lo que ella ha podido aprender de su mamá, como nos contaba. Entonces, todos estos son conocimientos que son súper valiosos y que es muy rico poder compartir y que esa es la idea. Entonces, quedamos conversando hoy sobre esto de la disciplina asertiva y eso desde el afecto, con amor. ¿Y por qué es importante que siempre, si nosotros debemos ser firmes en la crianza, pues, por qué la debemos acompañar también con ese amor y ese sentimiento, pues, para que nuestros hijos, para que nuestros sobrinos o los niños con que nos estemos relacionando, pues, entiendan por qué lo hacemos y cuál es la intención? Claro, mi Sebas. Muy importante porque toda la disciplina y la autoridad tiene que ir encaminadita con el amor. Eso no se puede desligar una cosa, no va diferente de la otra. Yo hago normas, yo pongo conductas en mi casa, pero también desde la comprensión, desde el afecto, que el niño las entienda. Estos temitas ya los hemos hablado, los estamos, pues, también recordando, mis hijos y mis hijas, para que sepan, pues, o que ahí estamos recalcándolo y resaltando constantemente para que hagamos un muy buen ejercicio en la pedagogía y en la educación de nuestros muchachos, ¿cierto? Claro, entonces, ¿qué te parece, pues, si entramos en materia? Te muestro, entonces, el video gráfico para que empecemos como a profundizar un poquito en este tema, para que le demos bienvenida a nuestra invitada que nos trae también unas actividades bien especiales. Encantadora. Acáble, mi Sebas. Anda, abrí la ventana. Como padres, la educación de nuestros hijos es uno de los mayores y más fascinantes retos. Durante la crianza buscamos diferentes estrategias para guiarlos, acompañarlos en la construcción de su personalidad, potenciar capacidades y desarrollar habilidades para la vida. El amor es lo que da fuerza a este largo proceso. Sin embargo, esto no puede opacar la labor que la disciplina y la autoridad ejercen en la crianza. Asimismo, la autoridad no debe sobrepasar el amor que les brindamos. En la educación no existe una fórmula exacta porque depende de la edad, la personalidad y las relaciones que se establecen entre padres e hijos. Pero independiente de esto, la clave está en el equilibrio que se logra al impartir la autoridad de manera asertiva y demostrando afecto. Este tipo de disciplina se basa en el respeto, el diálogo y los acuerdos familiares. De esta manera, nuestros hijos construirán una imagen positiva de sí mismos, aprenderán a controlar sus emociones, a tomar decisiones propias y a planear un proyecto de vida. Soy saludable cuando imparto autoridad sin dejar de lado el afecto. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos entonces aquí con Saludando y tenemos una invitada muy especial. Ella es María Alejandra y nos va a hablar hoy precisamente sobre la importancia de acompañar a nuestros hijos con disciplina y con afecto. Ella es licenciada en Educación Especial y entonces, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Ay, yo les doy bienvenida, mija, para que nos enseñe harto sobre estos temas. Que uno siempre dice, uno los escucha por ahí, los lee de todo, pero esto hay que llevarlo a la práctica, ¿cierto? Así es. Sí, señora. Bueno, entonces empecemos. Eso, ¿qué tal si vamos entrando como en materia? Entonces, porque yo veo que hay varios términos, ¿cierto? Entonces, hemos hablado como de disciplina, de autoridad. Entonces, ¿qué tal si empezamos como a definir esto? O sea, cuando hablamos de autoridad, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de afecto también, ¿a qué nos referimos? Y por qué es importante que estas dos cosas vayan junticas en la crianza. Bueno, cuando estamos hablando de disciplina, nos referimos a los límites, a las normas, a las reglas que uno instaura, ya sea en un espacio escolar o en el espacio familiar, y que son muy importantes porque son la directriz del niño. A eso nos referimos con disciplina o con firmeza, como lo llamamos en el movimiento de disciplina positiva, ¿cierto? Y el amor o la amabilidad está relacionado no solo con el afecto, con los besos, no, sino con entender la dignidad que tiene el niño. Porque a veces como adultos se nos olvida que el niño por ser niño también tiene una dignidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que en ese proceso de yo hacer cumplir las normas y las rutinas, yo recuerdo que él tiene la misma dignidad que yo, y por eso no lo maltrato, no lo atropello, no lo humillo, para conseguir que cumpla las normas que tiene que cumplir. Ay, eso está muy interesante. Es decir, la amabilidad y el afecto está más que nada relacionado con el respeto mutuo y la dignidad. Y como ese respeto que también le hemos hablado acá, porque el niño es una persona como tal, ¿cierto? Así tenga escasa edad, así, ¿cierto? Así sea un bebé, se le trata como una persona, digámoslo así, de igual a igual, ¿cierto? Entonces por eso pues tenemos muy en cuenta como sus habilidades, sus destrezas para sí mismo también llegar con él a la disciplina, ¿cierto? O a la norma. Sus necesidades. Sus necesidades ahí estás apuntando muy claro, ahí estás apuntando una cosa muy importante y es que tenemos roles distintos. Yo soy el adulto, él es el niño, ¿cierto? Y eso me da unos roles diferentes, pero la dignidad es la misma para él y para mí. Exacto. Eso que es tan importante. Y ahorita mencionabas algo que me llamó la atención, porque yo tengo entendido, porque hablabas como de todo este tema de la disciplina positiva, ¿cierto? Porque tengo entendido que tú has estado liderando pues como este movimiento, con también qué consiste, cómo es esto. Bueno, resulta que disciplina positiva llegó hace mucho tiempo, esto está en el mundo, está alrededor de los años 80, lo empezaron como a estudiar y a desarrollar dos psicólogas norteamericanas, pero aquí al país llegan el 2000. Y en este momento, mi compañera que hoy no nos puede acompañar, Ana María Reyes y yo, trajimos el movimiento a Medellín. ¿De qué se trata? Es un movimiento que propone que los niños realmente cuando tienen un mal comportamiento, no están en ese mal comportamiento porque no la quieran montar, porque nos quieran hacer la vida infeliz. Entonces, disciplina positiva en primer lugar cree que el comportamiento tiene un objetivo, o sea, el niño va buscando algo con ese comportamiento que tiene. En segundo lugar, propone el uso de la firmeza, que ya la definimos, la norma, el límite y la amabilidad, el respeto al mismo tiempo, porque es que lo que nos pasa como adultos es que a veces somos muy firmes, sin nada de amabilidad y a veces súper amables sin nada de firmeza. Y disciplina positiva lo que propone es firmes y amables al mismo tiempo, es una cosa que propone. Otra cosa muy importante que propone disciplina positiva es conexión antes que corrección. Primero me conecto con el niño, con lo que le está pasando, por qué estará en esa pataleta, por qué se habrá cogido lo que no es de él, por qué estará diciendo esa mentira. Primero me conecto con esa necesidad y luego corrijo cuando estoy conectado con él. Exactamente. Primero reflexiono, pregunto y ahí ya después entro como a tener un, no sé, como una conclusión con respecto al niño. Exacto. Antes de que ya le hemos dicho, no se vale la palmada, no se vale el grito, cuando hacemos eso es porque nosotros ya estamos fuera de control, ¿cierto? No es el niño, somos nosotros. Así es, así es. Qué tan maravilloso, oíste. Mija, y esto pues en la casa muy bueno y en la escuela, cómo nos va nosotros en la escuela con la disciplina positiva, teniendo en cuenta pues que hay una educación tradicional, que hay unas normas, que en la educación tradicional, ¿cierto? Hay como otro tipo de esquemas. Eso porque muchos pensarían que esto solamente es como en la casa. Exacto. Que esto es muy propio del hogar y de los padres, pero... Y de algunos, mi Seba. Eso, y que debemos tener muy presente entonces que cuál es el papel, por ejemplo, de los educadores, de los maestros que están acompañando también los niños en este proceso. ¿Ellos cómo podrían vincularse a esto también de la disciplina positiva? Como para no entrar, pienso yo, como a contradecir lo que ocurre en la casa y que ya llegue otra cosa diferente pues a la institución educativa. Así es. Bueno, pues si bien es muy importante reafirmar que el principal responsable de la educación es el hogar. Es muy importante esto que está diciendo Sebas y qué rico que hayan estos espacios tan maravillosos. ¿Por qué? Porque una primera estrategia es contarle al mundo que esto existe para que más maestros se vinculen a esto. Es importante que el maestro entienda que el rol de docente no puede seguir funcionando desde el poder. Porque miren que es que la estructura de poder es una cosa heredada. Son estrategias medievales, la intimidación, la amenaza, el castigo... Lo competitivo, ya que la educación es a nivel de competencia. O sea, el chico ya está entrando a la educación a competir con el otro a ver quién hace primero la suma, quién hace primero la resta, quién primero lee. Así es. Y cuando el maestro está parado todavía en estructuras de poder de yo soy el maestro y tú me obedeces, yo pienso que es invitarle un poquito como a pensar, bueno, si las mujeres de pronto hubo un momento de revolución de liberación femenina y las mujeres se aburrieron de estar en esa opresión y las personas de otras razas que no eran los blancos se aburrieron de estar en esa opresión porque seguimos mirando a los niños desde la opresión. Entonces es invitar a los maestros a que se conecten más con esto, que el rol del adulto no es de mandar y gobernar, sino de liderar y acompañar. Así es. Y que como también hemos mencionado en ocasiones anteriores, digamos que este tema tan bonito de la crianza es de todos. O sea, todos los que tenemos relación con los niños, ¿cierto? No solamente los papás, sino todos, incluso los vecinos, la familia como tal, todos, qué rico que tengamos esto bien presente para que entonces cuando nos acerquemos a nuestros, como decimos, hijos, niños, sobrinos, amiguitos, lo hagamos pensando que cada cosita que hagamos le esté aportando elementos significativos a su bienestar. Así es. Eso a mí me parece muy importante. Siempre le hemos dicho, hay que aprender, mis hijos y mis hijas. Como ciudadanos, nosotros nos tenemos que responsabilizar de muchas cosas y una de ellas, ya lo hemos dicho también, es la educación de nuestros hijos. Pues de todos los niños y niñas del mundo. Así es. Bueno, hagamos una cosa. Yo creo que por acá tenés como unas hojitas y esto, ¿qué te parece? Sigamos a unos mensajes y ya entonces cuando regresemos, pues para que nos contes entonces qué es lo que tenés por acá y cómo vamos a trabajar. Súper. ¿Listo? Hola, muy buenas tardes. Continuamos aquí en Saludando, hablando entonces, bueno, sobre autoridad, disciplina y afecto. Y sabes que eso es una cosa que yo te quería preguntar y es entonces cómo logramos, digamos, ese equilibrio, ¿cierto? Porque pasa cuando nos vamos al extremo de la disciplina o de la firmeza como tú mencionas o de pronto cuando nos vamos al otro extremo que solamente afecto, porque es importante estar ahí como con los dos bien alineaditos. Listo. Es muy importante porque a uno de los papás siempre le preguntan, bueno, ¿qué es mejor, ser muy disciplinados o ser muy amables y muy amorosos? Y la verdad es que vamos a mirar aquí rápidamente cuál es la respuesta a eso. Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes que le pasa a un niño de positivo cuando el papá y la mamá son bien templados? Pues digamos que puede ser organizado, ¿cierto? Podría ser, o sea que sí es... Disciplinado. Disciplinado. Disciplinado, organizado. Exactamente, así es. Aquí lo vamos a ir poniendo. Cuadriculado. Son niños que son muy disciplinados, organizados, juiciosos, pero resulta que la firmeza solamente, cuando solamente somos firmes, eso empieza a traer unas consecuencias no tan buenas. De pronto cuando a mí me tratan con mucha severidad, con demasiada disciplina y muy poquito afecto, ¿qué me puede pasar negativo? ¿Qué puedo empezar a sentir? Que pueda tener miedo, digamos, de pronto como por los papás, que es que qué les digo, me va a regañar. Inseguridad. Así es, entonces los niños que son criados con demasiada disciplina y muy poco afecto, les empieza a pasar que se vuelven temerosos, se pueden volver también violentos con sus amigos o retraídos, sumisos, inseguros, porque tienen mucho miedo y están acostumbrados a que los traten desde el poder solamente. Entonces miren que ahí nos va mostrando que la disciplina tiene dos matices, una positiva y una negativa. O hasta mentirosos también como mencionaba ahorita. Entonces, ¿usted por qué está mentiroso? Y de pronto también de qué manera nosotros, como nos estamos relacionando con ellos, estamos de alguna manera generando también esas conductas. ¿Y quién lo generó? Ajá. El adulto. El adulto. Y a veces ponemos todo en los niños y realmente es el adulto. ¿Qué les preocupa? Bueno, y vamos a hacer lo mismo con la amabilidad. Cuando un niño es tratado y criado con mucha amabilidad, ¿qué se les ocurre que pueden tener esos niños? ¿Qué características? Desaforados. Pues que pueden estar, pues que pueden ser también, no sé, cariñosos. Muy tiernos, muy dulces. Muy expresivos, como decías tú, porque son criados en mucha amabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando hay mucha amabilidad y nada de disciplina? ¿Qué puede traer de negativo? Es que es malo también, ¿cierto? Porque ya la norma se pierde. Exactamente. Nosotros hablamos de que el niño se identifique como ser individual y libre, pero dejarle ya la libertad, pues, como sin freno de mano, me parece que es bastante peligroso. Claro que sí. Y ahí es cuando aparece que son niños indisciplinados, manipuladores, porque están acostumbrados a entender que el mundo funciona, es para ellos. Entonces, ¿qué les quería mostrar yo con esto? Nosotros con la crianza tenemos unos sueños, unas habilidades que queremos desarrollar, que sean respetuosos, responsables, honestos, ¿cierto? Sí. Me encanta esto. Que sean felices. Felices. Y eso es lo que queremos con la crianza. Claro. Ningún papá cuando nace el niño le dice, bueno, yo me aseguro que me tiro en voz. No. Todo lo que hacemos lo hacemos en amor, creyendo que es lo mejor que hacemos. Pero resulta que esos chicos nos traen, esta la vamos a poner allá abajo, unos retos, unos desafíos, ¿cierto? Los niños indiscutiblemente a veces se vuelven respondones, no hacen lo que les pedimos. Vamos a poner esta Sebastiana allá abajo. Sí. ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque yo quiero rápidamente ayudarle a los papás a entender que si yo me paro. Y a los profes. Y a los profes. Sí, señor. Claro que sí. Porque eso es para todos. Miren, frente a la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser muy firme o muy amable? La respuesta es ninguna. ¿Por qué? Si yo solo me paro en mi crianza, en el lado de la firmeza, estoy desarrollando tal vez habilidades. Pero miren abajo, ¿a qué estoy apuntando también? A desarrollar retos. Yo con mi crianza lo vuelvo inseguro, mentiroso, cuando estoy muy, muy firme. Y si solo me paro en la amabilidad, muy seguramente estoy desarrollando un niño tierno, querido, pero miren abajo, tal vez se vuelve irresponsable, tranquilo, inseguro. Entonces, ¿cuál es la propuesta de disciplina positiva o de autoridad asertiva, como lo decías tú? Ser firme y amable al mismo tiempo. Yo corrijo al niño, le muestro el límite, pero para eso no lo violento, no le pego, no le grito, no le humillo, sino que aplicamos otras herramientas de las que habla disciplina positiva, como es conectarme con el niño, establecer acuerdos, mostrarle que todo tiene una consecuencia lógica. Claro, lo hemos hablado mucho, contarle literal que, listo mi hijo, usted, como entonces se cogió ese lapicito del amigo sin permiso, usted mismo lo va a ir a entregar, le va a pedir disculpas. Claro, o lo sacas de tu mesada, compras un lápiz, y en todo ese proceso no hay necesidad de gritar, de golpear, porque con eso no le estoy enseñando, cuando yo golpeo a un niño para conseguir la norma, le estoy diciendo que cuando está enojado se vale violentar al otro, y por eso tenemos sociedades tan violentas, porque es que esto parte desde la crianza. Claro que sí, y mira que eso también implica, de alguna u otra manera, desaprender también algunos modelos con que nosotros hemos sido criados, y que hacen parte de nuestra historia, ¿cierto? Porque nosotros también, de alguna manera, terminamos repitiendo, replicando y llevando, porque eso muchas veces, uno escucha que lo dicen las mamás, ay, pero es que si yo vi que, a mí, yo no me acuerdo que me hayan dado un abrazo, chiquita, a mí me acuerdo, a mí fueron muy disciplinados, y vea que yo soy una muy buena persona. O por ejemplo, mira esto Sebastián, cuando yo te diga tres, tú me vas a abrir el puño, uno, dos, tres, ábremelo. Pero es que así es como difícil, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Concilia, concilia, pregúntale que si la quería abrir, pregúntale que, no sé, concilia. O sea, ¿por qué crees que lo primero que contestaste fue esto? Sí, tal vez fue como, como algo reflejo, o sea, como algo que uno hace sin pensar. Claro, estamos súper programados en que las cosas son a la fuerza, y eso se traslada a la crianza. Mira que difícilmente se nos ocurre, María Alejandra, por favor, abres el puño. Y yo no te dije que me abrieras el puño a como diera lugar, ¿no? Te dije, ábreme el puño. Y eso es lo que tú estás hablando, la verdad. Estamos heredando estructuras de poder desde hace mucho tiempo, y creemos que para que los niños actúen mejor hay que hacerlos sentir peor, y no. Entonces, tenemos, estamos heredando de eso, Sebastián, unos patrones de crianza que nos han hablado, que la letra con sangre entra, que cuando yo no sé quién pide rejo es porque lo necesita, y es una cosa que se transmite culturalmente, pero yo creo que es el momento de detenernos y decir, no, como sociedad estamos cambiando, el mundo está pidiendo otras cosas de dignidad, de diálogo, de igualdad, y los niños también necesitan lo mismo. Sí, total, estamos hablando de paz, estamos hablando de respetar al otro, de que nos entendamos, de comprendernos, y nos vamos a poner cierto como a entrar con arbitrariedades. No somos congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. Así es. Mijos, vamos a hacer unos mensajitos, y ya volvemos acá con más cositas chéveres. Eso está muy bonito. Mijos, aquí seguimos con este tema tan emocionante y tan apasionado, que es la educación de nuestros hijos, la crianza, la firmeza, el afecto, y mi mija Aleja, yo quiero que usted, como que, eso es muy bueno, todo disciplina, pero yo quiero que nos vayamos, digamos, a un caso bien específico. Por ejemplo, no sé, una ida al parque, una ida al supermercado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haría el disciplinado? Pues porque eso sabemos que lo haría firme, el de aquí se queda quieto, sentado y no se mueve, ¿cierto? Con afecto, vaya, haga lo que quiera. Así es. ¿Cómo sería, cómo sería menguado? ¿Cómo sería aquí? Ok, vamos a poner el caso, ya que estás mencionando el supermercado, que generalmente se vuelve un momento en el que el niño pide y pide y pide, entonces, primero, firme y amable anticipación, que es una herramienta poderosísima para los niños, si estamos hablando de niños pequeños. Entonces, amor, vamos a ir al supermercado, hoy vamos a ir a comprar juguetes, hoy no vamos a comprar ningún juguete y vamos a hacer de cuenta que no vamos a comprar juguete. Repíteme, ¿a qué vamos, mamá? A comprar el mercado, pero no juguetes. Ahí ya hay un acuerdo que hacemos. Entonces, espero de ti que recuerdes eso, pero el niño, por ser niño, porque no por disciplina positiva, va a dejar de ser niño. ¿Qué le va a pasar en el supermercado? Se le va a olvidar. Mamá, dame un juguete, mamá, dame un juguete. Y cuando lo vea ahí de frente, yo te amo, te lo suplico. Yo sé que habíamos hecho un pacto, pero mami, pues podemos hacer el pacto otro día. Exacto. Si yo soy firme y amable al mismo tiempo, desde la firmeza, que es el límite que el niño lo necesita, le recuerdo el acuerdo y le digo, amor, sé que lo quieres, le he valido el sentimiento, que es una cosa superimportante para el niño, no que yo le diga, otra vez vas a llorar por eso. Eso no es respetuoso. Amor, yo sé que estás triste. Yo también quisiera un juguete si tuviera tu edad, pero tenemos un acuerdo. Y ya sabes que hoy no vamos a comprar juguetes. ¿Qué es lo más normal que el niño haga? Pues que se calme, que respire profundo y diga, pues sí, ya que había una esperanza. Pues yo insistiría, yo insistiría un poquito. Yo, ay, mami. O yo. Ay, por favor, por favor. Ay, pero estoy en la comandante, está en promoción. Sí. En ese momento es donde firme y amable. Yo le puedo, está llorando, yo le puedo decir, amor, te entiendo, pero no vamos a comprar el juguete. Amablemente le digo, ¿quieres un abrazo? Le doy opciones. ¿Quieres un abrazo? O le desvío la atención. Pero ven, tu ayuda es muy importante para mí. Ven, vamos a coger. Ayúdame a coger el jamón, la leche, no sé qué. Él puede seguir llorando, pero yo sigo firme y amable. Y firme es que no me devuelvo a decirle, ay, bueno, está bien, mi amor, porque entonces ahí viene la permisividad. Pero tampoco le digo, me tienes harta, todo siempre contigo es lo mismo que lloradera, ¿para qué te traje? Porque en ese momento yo ya perdí el respeto. Yo me quedo callada y lo máximo que hago es un abrazo o le valido el sentimiento, si mi amor, sé que estás triste, pero hoy no te voy a comprar el juguete. Y punto final. Se acabó el cuento y el niño ahí, ¿qué está sintiendo? Sí, no me dieron el juguete, pero mi mamá indiscutiblemente me ama, me porte bien o me porte mal. Así es, y mira que yo lo que veo con todo esto es que, digamos que también es un reto para los padres, porque esto supone, digamos, como un esfuerzo adicional. Decir, no, o sea, yo tengo que ponerme en los zapatos de él, garantizar que me entienda y que además de que sienta que le estoy dando unas indicaciones, que se sienta mal. Así es, Sebastián, y ahí tocaste un punto muy importante. Puede ser más fácil y más rápido una palmada, pero ojo con lo que funciona a corto plazo, porque es que la palmada a mí me detiene el mal comportamiento, pero no sea a largo plazo que estoy desarrollando, rencor, dolor, baja autoestima. ¿Requiere más tiempo? Claro, requiere más tiempo mientras yo le digo amor, te entiendo, pero que estoy generando a largo plazo. La disciplina positiva o la autoridad asertiva, como tú lo decías, es a largo plazo e implica al adulto ser un modelo muy importante de regulación y de también mirar ese adulto cómo está viviendo con su esposa, con sus pares, con sus compañeros de trabajo. ¿Será que también el niño está viendo que es un adulto firme y amable con los otros para él aprender de ese modelo, cómo se regula cuando está enojado, cuando tiene una frustración? Es algo muy importante. Yo aprendí hoy una cantidad de cosas, mis hijos y mis hijas, ya no es sino que en casa nos pongamos a estructurar bien, adecuarnos, hay muchas ideas ya, crianza positiva, afecto y firmeza, o sea, todo eso nos tenemos que apropiar de todo eso, porque es que yo digo que ya ni siquiera con las palmadas podemos, ¿cierto? O sea, ya hay otros chicos, mejor dicho, encaminémonos por donde es. Así es, así es que asumamos este reto a ti, muchas gracias por venir y compartir todo esto tan bonito y pilas a todos para que sigan conectados con esta segunda parte de la historia desde Aveiva. Un abrazo bien grande y los esperamos entonces el próximo viernes de 3 y media, 4 y media de la tarde. ¡Chao! Porque la salud comienza saludando. Lendi, ¿dónde vamos a hacer entonces estas manualidades? Eh, Sebastián, te voy a enseñar un lugar muy característico de acá de Aveiva. ¿Sí? Súper bueno, sí. Es la ermita donde se, pues, se ve la historia de la madre Laura. ¡Ah, qué chévere! Y ahí está la entrada. Es muy bonito y tranquilo, aquí podemos inspirarnos un poco. Ah, bueno, dale entonces. Bueno, Glinda, entonces cuéntame, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con todos estos materiales? Bueno, con estos materiales vamos a hacer una cajita como esta organizadora. Esta está muy bonita. Sí, puede meter accesorios, lo que tú quieras, ¿cierto? Ajá. Entonces, para eso vamos a necesitar cajitas de cartón, de cualquier clase, tamaño, lo que sí. Sí. Eh, para forrar tela, cualquier color, el que quieras, según, aquí vamos a hacer una para niña, por eso estos colores más pasteles, más rosados, ¿cierto? Y aquí como estas cinticas para decorar. Cinticas para decorar, los colores para que pintemos el fondo, para que peguemos la silicona y ya los instrumentos de cortar y de medir. Con todo este instrumento ya hacemos esto. Y la creatividad, pues, que ya la ponemos nosotros. Que salga. ¿Listo? Ah, bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Será que hacemos esta que está más grandecita? Sí, esa está perfecta. Sí. Nos caben más cosas ahí. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Empezamos como a cortar y medir el cartoncito? Claro que sí, comencemos a cortar y a medir. Listo. Yo creo que esto ya nos quedó pulidito, vamos bien. Sí, perfecto. Así es. Luego ya lo vamos, ya vamos a continuar despintando, entonces ya cuando esté todo seco, pegamos. ¿Empezamos a armar? Ajá. Ah, bueno, entonces, si quieres que hago, voy como mezclando los colores para que quede rosadito. Sí, que sea un rosado oscurito, entonces con poco blanco mezclemos con un poco de blanco apenas. Listo. Muy bien. Bueno, y contame entonces una cosita. Sí. Ya que me contaste pues que para vos es importante que los hijos tengan claro cuáles son las normas, ¿cierto? Cuáles, digamos cuáles son esos acuerdos que hay que hacer con ellos y explicarles cómo has hecho para ponerte de acuerdo con tu compañero, ¿cierto? Para que él pueda también ser claro y que no se contraigan ustedes con lo que le dicen a los niños, porque eso muchas veces pasa en las parejas, ¿cierto? Claro. Pues nosotros hacemos de la siguiente manera. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, estamos hablando, entonces yo de pronto corrijo a la niña, que es la más grande pues, corrijo a la niña, entonces yo le digo, pues la corrijo y si ve que él no le gusta, entonces yo sé como en la forma, en la expresión de pronto, entonces de pronto él me dice, pues miren no me gusta que la niña, que trate a la niña así, pero como no así delante de ella, porque cuando uno hace delante de ellos, ¿qué hacen ellos? Que no, siempre este es el que me apoya a mí, entonces hago y hago y este es el que me va a apoyar, entonces la idea es que no vean como eso, un poquito, un poquitico, que no vean como, como quién es el que les da el ladito pues a ellos. O sea que la idea es como, digamos que si hay esas discusiones o si no están de acuerdo en algo, pues no hacerlo delante de ellos, sino ustedes sacar un espaciosito aparte. A mí me gustó, se dialoga en ese momento y ya uno, bueno, sí, me equivoqué y esto, entonces ya va y si es que se equivocó porque lo reprendió de una forma de pronto muy brusca o algo, uno va y se disculpa con ellos, ¿cierto? Para que ellos sientan de que, bueno, que uno recapacitó de pronto en su forma de eso, así está muy bonito ese color. ¿Te gusta así? Sí, sí, ese color está muy hermoso. Y mira que puede ser muy común que los papás no acepten las equivocaciones. Muchas veces cuando se pasan, como con los hijos, ellos no reconocen, sino que se quedan calladitos y se nos olvida que nosotros como padres somos saludables cuando reconocemos nuestros errores, porque cuando lo hacemos y servimos a nuestros hijos, le decimos, mira, discúlpame o me equivoqué, ellos también van a aprender de eso y muy seguramente cuando se equivoquen más adelante, pues lo van a reconocer porque ven que sus padres lo hacen. Ellos sienten, es más, mire que a mí me ha pasado, por ejemplo, con la niña que a veces se le va a uno como la mano a veces y ella me dice, me voy a hacer chillar, ella me dice así, me voy a hacer llorar, entonces yo le, entonces ya yo veo que de verdad de pronto lo dije muy fuerte, sí, yo le digo, bueno, discúlpame, yo, ¿cierto? Discúlpame, pues, me disculpa, entonces ya dice, ay, sí, bueno, entonces ya uno le baja al tono o ya, cierto, es diferente la forma en que le vamos a hablar. Y como tú decías, explicando, es que eso, mira, que es que tú sabes que yo te amo, yo te quiero, discúlpame si me exalté, si te hablé muy duro, porque mira que a veces los papás dicen o creen que se la saben todas, que ellos son los que manejan el otro día, y hay lo enorme que ellos no se equivocan, hay que reconocer eso también. Pero uno sí se equivoca, claro, entonces uno también debe decirle por qué pronto se dio uno, pero que trate ellos también de manejar mejor las cosas, de comportarse mejor. ¿Qué tal ha sido aquí? Hermoso, mire que da un contraste bonito con esto. ¿Cierto es que sí? ¿Está viendo bonito? Sí, 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 bonito. Y entonces, ¿tus hijos tienen una buena relación con el papá? ¿Se la llevan bien con él y todo? Sí, tienen una buena relación, inclusive la niña mía pues no es del actual compañero, sí. Entonces, inclusive ahí es una buena, se ha dado una buena relación entre ellos, sí. Pues de todas maneras, porque yo digo que eso va en uno como adulto también, se dice ganar los niños, y lo que él tiene es eso, que por ejemplo, como en unas partes, uno ha visto casos donde los padrastros, antes regañando al hijo de uno, es como, sí, como tratándolos mal, como que fueran menos que los demás. O que muchas veces dicen, yo también, a mí no me interesa decirle nada porque es que no es hijo mío. No, eso, y eso no es así, porque se supone que si uno va a vivir con una pareja, con hijo ya, debe hacer como si, o sea, adueñarse de la situación como padre, como cierto, como padre, así no lo sea. Entonces, hay que adueñarse como en la situación. Entonces, él en eso ha hecho buen trabajo, porque la trata muy bien, o sea, es como la hija de él, llega, ella también lo trata como si fuera su padre, porque llega papá, papá, y él siempre le trae a los dos su regalito, su dulce, siempre es igual. Y los quiere bastante, está pendiente de ellos. Sí, él muy pendiente de ellos. Y eso también hace que tú estés mucho más tranquila, ¿cierto? Claro, cómoda también, claro. Sí, porque es que la madre, primeramente son los hijos, y uno donde, como dicen por ahí, el que quiere la vaca debe querer el ternero. Eso que sí, o sea, que si me quieren a mí, que me quieran con mis hijos y nos traten bien, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, mira, aquí cómo vamos, va bien, ¿cierto? Sí, va bien. Tratemos de echarle un poquito de silicón a esto acá. Bueno, esto aquí ya nos quedó pegadito, ¿cierto? Yo creo que nos está quedando muy bonito. Muy lindo, sí. 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 Ah, entonces ahora continuemos ya cubriéndola con la tela. ¿Forrando entonces? Corremos todo, toda la cajita. Y tomamos las medidas, me imagino, que de cada tapa. Sí, de cada tapa, si quieres, la hacemos de largo para que hagamos como, no por pedazo, sino más bien cubrirla de una vez. ¿Listo? Vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos aquí como por los bordillos? Por todo el contorno, sí. Le echamos. Bueno. Muy bien. Le ando, pero entonces vení también, lo echamos y me contás. Entonces, tú te has dado cuenta que esa forma que has manejado la autoridad con tus hijos te ha servido como para que ellos te tengan confianza, por ejemplo, tu niña, ya que está empezando a crecer, que se relacione bien contigo. Ustedes tienen una relación como estrechita. Claro que sí. Como veníamos diciendo, la cuestión es uno corregir, pero con amor, porque cuando corregimos así bruscamente, como dice uno a las patadas, ellos nos van a tener miedo en vez de confianza. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ellos nos brinden esa confianza a nosotros, ¿cierto? Porque es que la confianza es primordial. Así sabemos qué hacen ellos, en qué entorno se están familiarizando, más cuando están grandes ya, ¿cierto? Pero como ahora están pequeños los míos, entonces es como una forma de irles guiando de esa forma. Es muy importante tener claro la diferencia entre autoridad y autoritarismo, ya que la autoridad es cuando nosotros acompañamos, pero desde el afecto y desde el amor, mientras que el autoritarismo es cuando nosotros imponemos nuestra opinión sin estar atentos a todos los sentimientos y las emociones que surgen del otro. Por eso es que nosotros recomendamos siempre en los procesos de crianza acompañar siempre desde el amor y desde la autoridad. Pero porque mira que cuando los niños tienen miedo a sus papás o cuando esa relación se hace así como autoritaria, basada como en el temor y en el miedo, pues ya ellos de qué manera se van a acercar a contarles algo. Porque piensan que es directamente un regaño, o ay, quédese quieto, no me diga nada, ¿cierto? Sí. Entonces ya ellos más bien se abstienen a contar sus problemas o qué están pasando en ese momento. O van a estarles buscando por fuera, pues como otras personas para que les resuelvan las dudas y demás. Otras personas, unos terceros de eso. Entonces ahí es donde se van formando también conflictos. Entonces es muy bueno uno generar confianza en los hijos. Ah, bueno, yo creo que de eso se trata, ¿cierto? Que pues como que ellos se sientan que verdaderamente uno está ahí, interesado por ellos, que uno los está respaldando, que está atento como para lo que ellos necesiten, pues porque finalmente somos los papás y queremos siempre lo mejor para ellos. Claro, claro que sí. En esta esquina es muy bueno hacerle este corte. Ajá. Porque eso nos va a ayudar a que este meta y este acá, porque si lo hacemos, entonces se nos va a hacer es como una cosa ahí toda, o sea, no deja, no deja trabajar. Más bien en estos corta de eso. Hace este corte y así ya se pega más bien. Ah, bueno, pero vamos bien, ¿cierto? Sí, sí, hay que generar confianza en ellos. Yo, por ejemplo, yo cuando estoy peinando la niña o la estoy bañando, comienzo a hablarle a ella, pues temas que ahora es muy importante pues tocar, como, tú sabes que hoy en día eso de la violencia o las violaciones, ¿cierto? El abuso sexual en los menores. Entonces, como estarle a ella comunicando, expresándole pues que eso no se debe hacer, no se debe dejar. Entonces, cuando la estoy bañando yo le digo a ella, por ejemplo, mami, tus partes íntimas no se deben de tocar de nadie, sino de ti. Si alguien te dice que le va a hacer algo a la mami o algo, entonces tú vas a decir que no, que sí le vas a contar. Porque primeramente hay que enseñarle que primero la familia es la única que puede ayudarle a uno en estas cosas, ¿cierto? Bueno, entonces yo le genero como ese tipo de confianza a mi hija, dialogándole de esa forma. Bueno, y mira que si ella siente que cuando viene a contarte las cosas, tú estás ahí mostrándole interés, atención y le crees y además ya se ha generado toda esa confianza entre ustedes, pues muy seguramente ella va a venir a contarte las cosas de una forma tranquila y sin miedo. Claro que sí, es que eso es lo que todo padre, toda familia debe de hacerse sentir en los hijos, la confianza, cierto, el respeto y que sienta que están acompañados, no que están solos en este mundo que vinieron solos, no, sino que se sientan acompañados realmente. Bueno, la experiencia con Sebas me gustó mucho porque aprendimos los dos, compartí con él, es muy chévere, es una persona muy extrovertida, entonces amigable. También pude compartir con mi familia, que es muy importante, de que conocieran de nosotros, entonces muy contenta en esta experiencia. Yo con Glenda aprendí que cuando los adultos asumen la responsabilidad de acompañar a sus hijos con amor y con respeto y cuando además llevan ese reto con entusiasmo y con muchísimo amor, este mundo que para muchos es tan complejo de la crianza, se facilita mucho más y nos va a permitir tener niños mucho más felices y familias más unidas. Listo, ya nos quedó forradita, ¿cierto? Sí. Y ahora sí, a decorar. A decorar. Listo. Y yo me quedo compartiendo con Glenda desde el municipio de Aveiva y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludano. No. ¡Chau! ¡Ciała! Cuidado. Ay, ¡p� start! Y no t individuos. Y no, ¡puc height! Te abuelo.